aquí había agricultura me imagino y cómo se llaman los tipos de terrenos que tenéis pero podemos decir huerta la cenara es lo que ha recogido y aquí es una cosa curiosa porque aquí tenemos cinco mil y pico de bienes comunales de estarias de bienes comunales y está dividido para la siembra está dividido en suerte se llaman suerte y la suerte es un derecho de siembra entonces si yo tengo una suerte la siembro una vez a cada cuatro años porque el campo está dividido en cuatro y va girando y a cada cuatro años le toca en un sitio se va a rotar y esa suerte es mía de mi propiedad yo la puedo vender o arrendar o dártela a media o dártela al tercio o alquilar porque es mía y pagas impuestos muy poco porque solamente tienes el derecho de siembra y luego las encinas no son mías son de los tratamientos no son mías y el pacto tampoco entonces los derechos lo que son el pacto yo tengo derecho a centrar y recoger no, no tiene la encina, tienes derecho a coger las bellotas pero la encina no es tuya entonces a mí por qué me pagan por las... el derecho por el derecho pero no siempre el mismo año tienen la misma encina cada año te puede tocar un sitio diferente yo eso tampoco lo sé bien porque esto viene de muestra hay tierras comunales sí, sí 5.000 el colon y pico de 3.000 el ganado donde lo tenemos es en las tierras comunales el ganado paga un tanto por cabeza por estar allí según sea oveja, carne o vaca según sea lo que sea paga más o paga más pagas un tanto al año lo único que hay tres plazos y tiene los animales en el terreno del pueblo y tiene algún nombre ese terreno donde están los animales los bienes comunales los bienes comunales en la dehesa ¿no? en la dehesa en la dehesa es que luego es diferente lo del derecho de siembra que es privado sin embargo el derecho de bellota no es privado tenemos cada vecino hablando en general una parte una parte entiendes? si en mi casa somos cuatro pues tengo cuatro partes sí y después en el sorteo pues me tocan las bellotas en un sitio en otro es muy curioso porque la mujer si está soltera tiene su derecho pero en cuanto se casa lo pierde lo pierde pero yo antes tenía al casarme ya nada más que lo tiene el cecino nada más que el matrimonio yo te iba a decir porque yo se lo llevas yo como no cojo bellotas pero en eso laura si tiene su derecho pero en cuanto se casa lo pierde la misa y la misa no tienen todas son cosas antiguas que yo no pero no lo tienen a partir de 18 años porque luego está el lejío también a partir de 18 años porque está el campo y está la bellota del lejío que es complicado que es otra historia pero el lejío es el campo cercano al pueblo a los 18 años es que tienen derecho antes más chicos no si a partir de los 18 cuando tienes derecho le dan derecho de bellota y se sortean que el día 1 fue el sorteo con un bombo y una bellota claro claro si te empadronas pero los que estamos aquí en padronas claro son para la gente en padronas para los vecinos para los vecinos del pueblo muy interesante un terreno cuando se deja descansando un año tiene algún nombre de barbecho no se dice barbecho 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 de pocillo no yo no soy de barbecho no lo que no está sembrado está de pocillo aquí es de pocillo pero barbecho también es algo no el barbecho es cuando entra el ganado cuando todo el mundo ha sembrado y ha recogido ah vale y entonces queda el pasto eso es el rastrojo eso es el rastrojo pero escucha cuando la gente recoge las bellotas se va perdiendo se va perdiendo se van quedando no se lo que es esa es la faldía esa es la faldía vamos a la faldía y el día 30 se van quedando entonces el día 30 si no la has comido tu y yo y toda la tuya pero el barbecho no se porque yo tampoco se lo que es pero se que es algo el barbecho me parece que es cuando haran la tierra dice esto lo están barbechando para el año que viene eso puede ser será porque la dejan descansar y a lo mejor puede ser que no puedan sembrar lo mismo todos los años si no cada año que es una marra una marra le decimos a una tierra llena de jara un monte chica porque si es grande le decimos una mancha si es grande le decimos una mancha si es chica de una marra árbol el nombre del árbol y el fruto por ejemplo la enzina la bellota la bellota la bellota el limonero es lo que más hay el naranjo el mandarino no la mandarina el granado el granado el granado la granada que ahora aquí hay un árbol que ha hecho una fruta muy dulce así como rosita que son las camuesas son unas manzanas chiquititas con unas manzanitas muy dulces no me gusta y otro que dice siempre Charo que estaba en la huerta de la fuente azucefa que yo solo sé lo que es la vida ella me lo explica y yo no sé lo que es eso son unas bolitas así que son un poco más oscuras que esto no sé como decir y eso es dulce eso son azucefas los higos chombos también las chomberas las chomberas las moras las moras que íbamos cuando chicos cogen moras los zarzales el hombre lo que quiere es saber cosas raras no no quiere saber todo no quiere saber todo pero vamos a ver que te digo yo un naranja lo mismo hay aquí que hay en todo pero a veces se llama de otra vez pero nosotros lo de naranjas quería saber una cosa antes de que se me olvide cuando abrimos la naranja cada parte los gajos los gallos yo lo he dicho siempre el gallo el gallo el gallo el gallo tú lo llamas gallo el gallo el gallo y otra cosa que quería saber cuando comemos una aceituna una cereza el hueso el hueso el hueso el hueso y el melocotón también el hueso el hueso y las uvas el hueso yo acepita no, yo le digo el hueso de toda la vida en la uva también decís el hueso sí, yo el hueso y las uvas vienen en un conjunto en un racimo en un racimo de uvas que también hay aquí en el pueblo y cuando nos comemos todas las uvas lo que queda como se llama aquí por el racimo aquí no queda el racimo pelado hombre, claro que queda el racimo pelado el tronco cuando te has comido todo lo que queda o el racimo pelado el racimo pelado o el tronco aquí tenemos también huertas y tenemos cercaos y todas esas cosas que no lo hemos dicho solo hemos hablado de los bienes comunales pero no hemos hablado de nuestras huertas los nuestros cercaos cercaos son una huerta pero que no sirve para sembrar sirve para meter animales o también sí, para sembrar pero no para sembrar huertas es lo que yo me quiero referir sirve para todo un cercao una huerta yo lo que me decía antes con respecto a lo mismo de las camuesas que a lo mejor solamente lo digo aquí por ejemplo, membrillo en España pero es que aquí hay lo que yo parecía que son las zamboas zamboa es como una especie de membrillo, pero es más dulce es mejor ¿y cómo se llama el árbol? el membrillero el otro será el zamboero y los bruños no sé si bruños los higos las malas hierbas las malas hierbas y nosotros aquí cuando vamos a las calles y vamos ahora ya no arrancar jara hoy ya no pero nosotros hemos ido arrancar jara arrancar jara y vamos a las calles y vamos a las calles